Música Hoy seguimos con los trabajos del Congreso Internacional de Mecatrónica el segundo día y empezamos este día con la sesión de conferencias y primera conferencia que va a dar hoy está a cargo del doctor Víctor Ayala de la División de Ingeniería Campus Irapuata Salamanca Antes de presentar su plática que se intitula Planificación de trayectorias para robots usando computación evolutiva quisiera dar una semblanza corta de currículum largo del doctor Ayala Me permiten, lentes Doctor Víctor Ayala Ramírez proviene de Universidad de Guanajuato División de Ingeniería Campus Irapuata Salamanca Ex-FIMI, que todavía se conoce con este nombre Su formación fue como ingeniero en comunicación y electrónica por la Universidad de Guanajuato Maestro en Ingeniería Eléctrica de la misma universidad en 1995 y doctor en automática e informática industrial de la Universidad Paul Sabater en Toulouse, Francia 2000 Sus intereses y aspectos profesionales principales Actualmente es el profesor investigador de la Universidad de Guanajuato Como les estaba diciendo, de la División de Ingeniería Campus Irapuata Salamanca Miembro cuerpo académico de procesamiento digital de señales en su línea de inteligencia artificial y robótica Coordinación de la creación de los programas de ingeniería en mecatrónica e ingeniería en sistemas computacionales que están muy afines a lo que estamos trabajando aquí Intereses de investigación son Investigación en métodos basados en computación flexible para aplicación en visión por computadora y robótica móvil Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable preferente atargada por el SEP Productividad académica es bastante vasta Doctor Ayala tiene escrito más de 100 artículos en diversas y diversas publicaciones en conferencias nacionales, internacionales, revistas arbitradas, revistas indígenas Proyectos de investigación, instancias financiadas para estos proyectos son CONACYT a nivel nacional y CONCITEJ a nivel estatal y otros como Laboratorio Franco-Mexicano de Informática Participa activamente en formación de recursos humanos contribuyó a la formación de más de 75 personas en los programas educativos a nivel de licenciatura maestría y doctorada Sus tesistas han obtenido reconocimientos de mérito universitario en algunos programas y en cuanto a la cooperación académica que es parte importante también de vinculación industrial Participó y colaboró a nivel nacional e internacional con grupos de robótica móvil Se han establecido proyectos de colaboración académica con Universidad de Vigo La BUAP, CIMAT BUAP es Benemérita Universidad Autónoma de Puebla CIMAT también lo conocemos como en Guanajuato El CIO, Centro de Investigación y Sonóptica Vinculación industrial Doctor Ayala tiene experiencia y trabajo en la industria Trabajó durante dos años en área de investigación y desarrollo de Nissan Mexicana en el departamento de pruebas de banco También ha impartido cursos especializados en desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para Comisión Federal de Electricidad Doctor Ayala ha formado parte del Consejo Técnico del Laboratorio de Desarrollo y Pruebas de Software del Estado de Guanajuato y del Centro de Innovación Tecnológica en Optomecatrónica Terminando esta breve semblanza paso la palabra al doctor Ayala que nos expone el tema Muchas gracias Les comento, les agradezco a Rubén la invitación al Congreso Es la tercera vez que estoy por acá así es que pues es un placer siempre estar en esta institución sobre todo ver la pujante, ver la dinámica el agradecimiento a Eugenio Eugenio tuvimos una, durante un sabático que estuve en el CIO tuvimos un estudiante formado juntos así es que tenemos experiencia de trabajo colaborativo con él y como decía, pues Eugenio se extiende en realidad yo soy un simple profesor, un ingeniero venido a más y lo que les voy a tratar de presentar hoy es un trabajo, uno de los trabajos más recientes dentro del equipo que tiene que ver con la planificación de trayectorias para robots usando computación evolutiva el desarrollador principal del trabajo porque siempre así son los proyectos el estudiante es Marco Antonio Contreras Cruz que hizo este trabajo siendo parte de la licenciatura en sistemas computacionales Uriel Hernández que es el estudiante que tenemos a cargo de toda la parte de implementación en robótica móvil y bueno, pues un servidor ahí en el rol de director de ese proyecto como mencionaban, vengo de la Universidad de Guanajuato de un laboratorio denominado LAVIRIA LAVIRIA significa laboratorio de visión robótica e inteligencia artificial y bueno, el logo inferior es el logo de LAVIRIA Perception, Cognition and Robotics Synergy lo que quiera que eso sea esta presentación tiene estas cinco partes hablar un poco de la planificación de trayectorias contextualizarlo a nuestro proyecto hablar acerca de las pruebas que realizamos para demostrar su validez incluyendo los resultados y unas pequeñas láminas de conclusiones ah, creo que tengo un control bueno, la primera parte hablamos de planificación de trayectorias la planificación es un problema fundamental en robótica y es fundamental porque no importa el tipo de robot podemos verlo robots de ruedas robots con orugas robots que tienen una combinación humanoide pero basadas en ruedas o robots humanoides un poco de juguete como los NAO porque realmente se puede hacer muy poco trabajo de investigación con ellos pues todos ellos requieren métodos de planificación de trayectorias como dice ahí la frase es una frase de Steve Laval los algoritmos de planificación tratan de dotar a los robots de autonomía para resolver problemas sin la intervención de los humanos en particular en el caso de la planificación de trayectorias se trata de encontrar el mejor camino para llegar de un punto A a un punto B el punto A y el punto B y ese es un problema fundamental en robótica y a veces es desdeñado por la mayoría de las personas porque los humanos lo sabemos hacer de manera intuitiva sin embargo es el problema en robótica si el robot supiera llegar de A a B con diferentes descripciones ya no tendríamos nada que hacer en robótica en realidad lo que pasa pues es de que tan solo saber qué es A qué es B cómo lo especificamos en nuestro caso el problema lo restringimos al problema geométrico tengo una coordenada A y tengo una coordenada B y trato de encontrar cuál es el mejor camino para llegar el problema es que no quiero asumir ninguna situación respecto al escenario donde se va a mover el robot salvo ya las restricciones bastante fuertes de que está en 2D y de que está en una posición simplemente geométrica y en los métodos de planificación obviamente el usar computación evolutiva no es o no fue la primera opción en el pasado había métodos clásicos como el primero que está debajo de la de la leyenda que es un método que se basa en la descomposición en celdas tratamos de conocemos el mapa tratamos de encontrar un conjunto de celdas y cada vez que tenemos un problema de planificación pues encontramos nos recorremos en un grafo acerca de la posición del punto inicial y del punto final el segundo método que está ahí un poco ejemplificado es un método de potencial en el cual los investigadores tomaron prestados el concepto del potencial de la física y al final de cuentas el robot se movía como si fuera una partícula cargada dentro de un campo eléctrico dentro de un campo de potencial y esos métodos de alguna manera fueron los métodos clásicos y a pesar de que la comunidad científica terqueó mucho sobre los métodos en realidad el problema combinatorio que se inducía por escenarios complejos pues a la larga hizo que emergieran los métodos probabilísticos los métodos probabilísticos de los dos más comunes son el PRM que está tratado de ejemplificar ahí PRM significa probabilistic roadmap y en ese caso el robot se genera una especie de red de caminos dentro del escenario en esa red de caminos los puntos que se eligen son aleatorios y se trata de conectar todos esos puntos para hacer un atlas de caminos el problema de la planificación es de que yo tengo un punto A pues trato de encontrar el punto más cercano a esa red de caminos y el punto B trato de encontrar su posición más cercana a esa red de caminos y en ese momento pues hago los caminos hacia esos nodos que ya forman parte del atlas y encuentro la ruta en el grafo y lo vuelvo un problema computacional de recorrido de un grafo el segundo el segundo ejemplo yo creo que es uno de los más los métodos más comunes usados en la actualidad y se llama los Rapidly Exploring Random Trees RRT que fueron propuestos por ahí del 2000 por Steve Laval precisamente y en los cuales el robot genera un mapa de caminos a través de moverse de forma aleatoria en el espacio y bueno después hay un montón de variantes donde cómo hacer los arcos más largos más cortos o más adecuados a ciertos tipos de escenarios y una opción dado que el problema es combinatorio es usar los métodos evolutivos y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en este problema resolverlo con métodos evolutivos porque es un problema combinatorio y los algoritmos evolutivos como lo vamos a ver posteriormente pues son métodos adecuados para tratar problemas en espacios de búsqueda altamente complejos entonces pues entrando un poco a la computación evolutiva la computación evolutiva es un conjunto de técnicas bioinspiradas está catalogada entre las técnicas meteorísticas es decir que tratan de escoger entre heurísticas no solamente es una heurística de heurísticas por eso el término meteorísticas y está inspirada en el comportamiento de seres vivos de seres vivos para resolver problemas podemos hablar de la evolución de los de los algoritmos genéticos podemos hablar de las abejas podemos hablar de este del comportamiento de los pájaros o el comportamiento de los insectos los peces las bacterias incluso entonces todos ellos tratan de ser réplicas réplicas de ese comportamiento social en una analogía en una en una implementación computacional hay una cierta taxonomía se reconocen dos grandes familias de técnicas para la computación evolutiva la primera son lo que se denomina algoritmos evolutivos en ese tipo de algoritmos se trata de usar una población cada individuo dentro de la de la dentro de la población representa una potencial solución del problema y los problemas van evolucionando las soluciones el algoritmo va evolucionando las soluciones de manera a acercarse más cada vez a la a la solución óptima en el caso en el caso de la otra rama se llama inteligencia de enjambre y en ese caso la solución es dada por la interacción social que hay social obviamente imitada computacionalmente de las partículas o elementos que están que forman parte de la población en este caso tienen tienen analogías con el comportamiento de insectos como en el caso de las colonias de hormigas en un caso genérico la optimización por enjambres de partículas las búsquedas por difusiones tocasticas en la optimización por alimentación de bacterias y en el caso de hoy voy a hablar de las colonias de abejas artificiales los que tienen el recuadro rojo son técnicas que nosotros hemos trabajado en alguno u otro proyecto en particular en este trabajo están ocupadas las colonias de abejas artificiales y la programación evolutiva la computación evolutiva son un conjunto de técnicas relativamente recientes la más vieja podemos remontarnos a los sesentas de Holland que propuso los genéticos y vean que incluso las abejas artificiales las colonias de abejas artificiales están propuestas por Caraboga en el 2005 entonces la única el propósito principal de esta lámina es realmente presentar ese lo reciente de este tipo de técnicas y aquí tengo algunas 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 algún ejemplo del del de la optimización evolutiva de funciones y bueno en el video en esa en la parte derecha de la pantalla vemos por ejemplo las diferentes funciones objetivo y como las partículas amarillas las amarillas implican son los individuos de la población la roja es la mejor hasta el momento y bueno ahí tiene es un video donde están varias funciones este en diferentes modos ¿no? minimización optimización y entonces estas funciones son funciones este benchmark porque con esas se mide tienen muchos mínimos locales entonces el problema de optimización con un método tradicional es típicamente difícil en el caso particular de las colonias de abejas artificiales es un algoritmo inspirado en la búsqueda del alimento de las abejas en este caso hay las abejas hay abejas obreras hay abejas exploradoras y entonces las abejas exploradoras encuentran fuentes de alimento las les mandan mensajes a las abejas obreras y las abejas obreras explotan la región donde hay las fuentes de alimento y a través de eso pues se van moviendo en el escenario que es el problema de optimización y resuelven el problema cuando se agota y no encontraron una solución pues se mueve a la siguiente posición que les indicó la abeja exploradora y en el caso particular de este problema dice que nosotros tenemos un problema de planificación un escenario tenemos tenemos una posición inicial en este caso aquí tenemos una posición final aquí y a semejanza del PRM nosotros escogemos un conjunto de puntos que no estén en colisión dentro del escenario vean que esos puntos pues por ningún motivo van a ser óptimos pero las abejas tratan de encontrar una ruta factible que vaya desde el desde el punto inicial hasta el final y eso pues esa es la ruta inicial esa es la primera parte del problema y con eso ya tenemos sabemos que hay una ruta en el caso de que ya la encontró ahora se generan múltiples copias mutadas ¿qué significa mutadas? pues que se se perturba elementos de la de la de la de la de la solución factible a través de por ejemplo aquí aquí está el de borrar un vértice de la trayectoria ¿qué es lo que hace borrar un vértice de la trayectoria? pues en este caso se borró este vértice y vean que la trayectoria se volvió este más o más parecida a lo que nosotros haríamos en la en la realidad en el en este caso se trata un método que le llamamos de suavizar aunque en realidad no suaviza en todos lados tiene curvatura en los puntos de inflexión pues tiene una curvatura este hay un cambio de curvatura una discontinuidad en la curvatura entonces en este caso se llama suavizar la trayectoria en el sentido de que nos acercamos a los obstáculos para evitar recorrer distancias largas entonces ese es en este caso se insertó un nuevo dos nuevos vértices para sustituir uno de la trayectoria la actualización simplemente significa que en lugar de de tener un vértice intermedio en una posición escogemos aleatoriamente la otra posición para ese vértice e igual la condición de visibilidad pues trata de evitar rodear los obstáculos si podemos ir de frente y con eso obviamente esta esta ruta inicial es perturbada y de esas perturbaciones se van reteniendo las mejores en base a un conjunto de criterios que enseguida les voy a mostrar y con eso al final las técnicas evolutivas son técnicas pseudo estocásticas significa que a partir de una inicialización cualquiera después nos basamos en perturbaciones estocásticas aleatorias y eso a la larga alguna de esas hay un teorema el teorema del esquema que garantiza que la probabilidad de encontrar una solución va aumentando si la función que mide la bondad de las soluciones es buena bueno me la pasé en el otro diciendo lo que aquí estaba pero es lo mismo tenemos una trayectoria en el caso de las abejas las abejas encuentran una trayectoria explorando explorando una vecindad entonces exploran una vecindad en este caso la vecindad puede ser este punto porque los escoge aleatoriamente y si encuentra un camino pues avanza y ese es el mejor camino y así se va y va encontrando un camino y si encuentra un camino pues va va agregando el vértice a la ruta la primera ruta que encuentra el ABC puede ser una ruta muy mala pero lo que interesa es que sea factible esa esa es la primera la primera condición porque en el peor de los casos tenemos una solución al problema bueno ese es el el pseudocódigo para el algoritmo y traigo esto debería de hacerlo y en el que en el momento que ya tenemos la trayectoria ahora se perturba aplicando algún operador y con eso vamos a encontrar una mejor solución vean simplemente es lo que me pasé explicando en la otra lámina dos veces bueno así va a quedar reforzado pero entonces aquí está un método un ejemplo del método vean que aquí se generaron un montón de puntos y este es el punto inicial y el punto final entonces ahí está bueno ese es el tiempo que genera que tarda por ejemplo en resolver el problema hace difícil de explicar ¿verdad? bueno ok entonces por ejemplo cuando las abejas están buscando la solución vean como en algún momento dado pues pueden irse e intentar conseguir la solución de este lado incluso pudieran llegar y ir acercándose o sea ir a dar una vuelta hasta por acá y luego cruzarse y todo eso no es problema lo que importa más que nada es encontrar una solución factible en el momento en que la solución es factible pues ya con algunos dos iteraciones del algoritmo de perturbación lo encontramos y esa es la idea del algoritmo de bueno podrían decir que los escenarios son relativamente simples ahorita son simples porque estoy tratando de explicar el algoritmo ahorita les muestro en qué tipo de situaciones de situaciones va funciona bien el sistema entonces nosotros trabajamos sobre estos un conjunto de escenarios de prueba que tienen situaciones exageradamente complicadas algunos dependiendo del tamaño del robot hay escenarios hay uno de curvas donde está este por ejemplo donde prácticamente ningún método geométrico entra porque al final de cuentas los polígonos que se generan son muy pequeños y es difícil encontrar encontrar este muestras porque al final conectamos muestras en el escenario dentro de ese espacio entonces las perturbaciones ayudan a recorrer porque las perturbaciones ya no ocurren en el espacio de las muestras como en el PRM sino que ya ocurren con movimientos que se realizan sobre los vértices que se van generando en nuestro algoritmo estos por ejemplo estos que son tan sencillos parece pues obviamente incitan a que una solución quede encerrada y pues los métodos tradicionales si no discretizan correctamente pues se pierden consideran que el escenario está cerrado aunque esté abierto en estos obviamente pues hay múltiples formas de resolverlo en estos por ejemplo donde hay escenarios intersecciones así pequeñitas pues también tienen complicaciones para para resolverse y el método de referencia con el que se comparó pues fue con este tipo de métodos este es un PRM el PRM vean maneja maneja la red de puntos y hace un camino y encuentra la trayectoria aquí está la simulación de toda la trayectoria y aquí está la ejecución por parte del robot vean que en el caso del PRM original pues si aquí encontró que iba a ser una pequeña o no había nodos que permitieran unir de manera recta aquí ya no lo va a hacer porque ya no ya no están considerados dentro de su red de caminos es cierto hay variantes donde los avisan donde agregan costo computacional para mejorar la trayectoria pero pues eso o no es este parte del del método para medir el desempeño hay un artículo en el cual este tratan de generar un conjunto de criterios que sean lo que determinen cuál es un mejor camino que otro y eso pues está de inicio por la longitud de la trayectoria el segundo es la suavidad del plan viendo como el cambio en en curvatura entre puntos adyacentes y el costo de la búsqueda y la tasa de planificación exitosa la tasa de planificación exitosa tiene que ver a que en un mismo escenario un mismo algoritmo el PRM y el que nosotros proponemos pudiera no encontrar la solución ¿por qué? porque es estocástico lo que tenemos que asegurar es encontrar los parámetros que garantizan hasta un cierto grado de significancia estadística que nuestro algoritmo va a funcionar en ese escenario y con eso pues se hicieron un montón de pruebas aquí están las pruebas no tanto para que para que lo vean que en términos de la gráfica la primera gráfica esta la longitud de la trayectoria prácticamente en los 46 escenarios es la misma sin embargo en el caso ya de la suavidad el plan promedio es este vean que nosotros le estamos ganando en términos de suavidad y que en el en el caso del costo de la búsqueda pues en realidad si le le bajamos a pesar de que parece de que como nosotros trabajamos con el azar pues va a ser más tardado no es cierto o sea todo depende de los criterios que usemos y los los operadores en este caso de de mutación y bueno como queríamos publicarlo en un artículo pues teníamos que hacer ponerle un montón de numeritos para que los para que los este revisores no entendieran y dijeran que estaba bien no es cierto ¿verdad? es para mostrar los diferentes valores y darle darle un indicativo al revisor de que de veras se está contribuyendo con respecto al estado del arte porque es un artículo que se publicó en marzo del 2015 se mandó hace como un año ¿verdad? pero se publicó en marzo del 2015 y obviamente pues el artículo tiene que mostrar un avance con respecto al estado del arte entonces quizá es algo de lo que a veces queda oculto cuando uno hace un proyecto de licenciatura incluso de maestría está oculto de que hay que hacer todavía un montón de pruebas de compararse de una manera exhaustiva con otros este con otros métodos en el estado del arte para encontrar si verdaderamente estamos contribuyendo con algo con una innovación a ese mismo estado del arte esta tabla eso es lo que pretende lo que pretende mostrar y pues no pretendo pues revisar los números de hecho al final les doy un enlace ustedes están en el conricida así es que seguramente pueden descargar el artículo sin problemas y bueno aquí está cualitativamente este de los dos enfoques en algunos escenarios vean que en la izquierda están nuestro método que le llamamos ABCEP por este Artificial B-Colonies Evolutionary Programming y el otro el PRM DISTRA en el otro caso vean que también el problema de planificación pues depende de los puntos iniciales y finales si los si las regiones no son topológicamente conectadas pues definitivamente el método va a fallar no importa porque no hay un camino y aquí están más o menos cualitativamente las trayectorias vean que esencialmente la suavidad se gana por esa por el operador ese que suavizaba y en cambio este vean como pues si hay un camino pero es un camino y va a seguir solamente en los puntos que había precalculado y este igual pasa aquí vean como que es lo que cambia esas son las pequeñas diferencias en cuanto a la calidad de la trayectoria obtenida la otra gran ventaja pues es el tiempo es menos tiempo entonces significa que van a poder planificar bueno después de eso porque pues está bien al final los artículos forman parte de las necesidades del investigador para poder estar en el SNIBA y mi esposa se enoja si no vamos a estar en el SNIBA porque significa que hay que replanificar financieramente las cosas este entonces pues hay que hacer que los métodos de planificación funcionen también en lo financiero ¿no? entonces pero nosotros como ingenieros y yo como un ingeniero venido a más pues quería ver lo que funcionaba en un robot real ¿no? y entonces lo que teníamos en ese momento en nuestro laboratorio era un robot aquí está perdón nos regresa aquí regresó yo soy el que no estoy atento a mi propia presentación lo que tenemos es este robot este robot es un robot de tipo Pioneer de P3AT es un robot que en su tiempo era nombrado todoterreno pero pues en realidad sus ruedas son muy pequeñas en realidad el todoterreno es muy poco este y ese robot lo nombramos ChidoBot se llama ChidoBot porque Chido es el nombre otomí de Salamanca entonces en realidad es el oficialmente es el robot de Salamanca pero pues para los cuates es el robot Chido ¿no? si es que Chido pues ese es nuestro robot bueno fue nuestro primer robot ahora acabamos de comprar un segundo robot y como es la Companion Robot ChidoBot se llama Compabot Compabot bueno aquí están las características realmente los Pioneer P3AT este eran de lo más común en los laboratorios en el mundo en robótica incluso hace unos 10 años que más o menos fue cuando compramos ese robot este en la actualidad pues ya muchos tienen humanoides o robots con brazos etc ojalá pronto tengamos una flotilla de robots pero eso depende de los de los deseos de los evaluadores de los proyectos bueno obviamente en el en el laboratorio pues no podemos hacer una tarea súper complicada ¿verdad? entonces pues ya nada más le pusimos unas mesas alrededor ¿verdad? y le dijimos que planificara la trayectoria era esencialmente demostrativa y pues aquí vemos cómo está ahí moviéndose por ese por ese por ese semi laberinto pequeño laberinto ahí y aquí está un video sobre de cómo funciona el método en algunos en algunos escenarios de los que de los que presentamos en el conjunto de benchmark bueno ahí está este el video está a dos veces la dos veces la ejecución de la de la trayectoria en realidad el video ya es lento porque cuando el método no tiene que graficar la solución pues todavía es mucho más rápido ¿verdad? todavía ahí lleva todo el el overhead de tiempo de de OpenGL ¿no? ahí está el robot el robot es chido otro vean que una de las grandes problemáticas de la robótica móvil siguen siendo las baterías ¿verdad? cada dos tres años las baterías ya no sirven y hay que traerlo casi con el cordón umbilical de la alimentación a la energía eléctrica ¿verdad? el video está a 4x ¿verdad? muchas veces no es porque el robot no puede ir más rápido sino por cuestiones de seguridad ¿verdad? nadie me lo va a pagar y los muchachos saben que se los voy a cobrar si si lo destruyen no, no es cierto ¿verdad? pero bueno tienen que pasar por un proceso de entrenamiento y la necesidad de la simulación por eso antes sobre todo cuando las cosas son caras y sobre todo que uno puede observar los detalles que tiene su método antes de echar a perder las cosas bueno en este caso tenemos aquí unos videos de que el método es extensible a multirrobot es una primicia estamos escribiendo el artículo de multirrobot entonces vean que funciona para múltiples robots eso se está planificando nada más está mostrado a dos veces la planificación en línea pero ya con el overhead de la programación de la parte gráfica entonces ya salieron los créditos bueno nada más repito la parte de multirrobot porque ni yo la vi y ahí vean que por ejemplo ese es uno de los problemas más complicados de que está un robot en un corredor el otro no cabe entonces de alguna manera tiene que hacer tiempo para esperar a que el otro salga del corredor y bueno ese es una cada robot tiene una meta en el caso multirrobot pues la cada robot planifica su trayectoria primero y encuentra una ruta factible y el segundo paso es encontrar la sincronización temporal para que las trayectorias no pasen por el mismo punto simultáneamente entonces este esa es la la idea de la extensión a multirrobot como conclusiones la verdad no quise quemarme el coco poniendo conclusiones exageradas simplemente lo que hice fue presentarles un método de planificación innovador innovador para robots móviles en ese caso nuestro método combina dos técnicas de computación evolutiva y verdad él la explico que la primero el robot trata de generar una trayectoria factible con colonias de abejas artificiales y que esa trayectoria es perfeccionada por medio de programación evolutiva a través de la mutación de esas trayectorias y que en términos del desempeño es mejor que el método de el probabilistic roadmap el método de mapa de caminos probabilísticos si tienen preguntas ahorita se las contesto quien no quisiera preguntar en este momento pues tiene ahí mis direcciones de correo una de la universidad la otra del laboratorio y les decía el artículo es descargable de esa dirección agradecemos al doctor a su presentación a mi me parece sumamente muy interesante el tema y la forma como se resolvió la planificación de trayectorias yo les invito a hacer las preguntas o algunos comentarios espero que también doctor como su tema fue relacionada con planificación en cierto sentido de trayectorias no sé si puede aplicarlos como los puede aplicar tal vez puede hacer algunos comentarios las preguntas doctor muchas gracias bueno victor excelente presentación te felicito oye nada más quería para tratar de entender el método este de computación evolutiva con enjambre de abejas lo que hace es obtener imágenes a través de una cámara ¿verdad? el robot si es correcto o no y después hace comparaciones o como es que genera ya la trayectoria a través de qué tipo de movimientos eso es lo que ok el el robot parte de que el mapa es conocido o sea el mapa es conocido la versión con el mapa desconocido la está desarrollando ahorita un estudiante de licenciatura pensé en pedirle un video pero dije no mejor no para que el día de su tesis crea que que es novedoso y todo esto al final ya lo vimos todo en el laboratorio pero para el mundo pues eso por eso no le pedí el video pero en este caso el mapa es conocido a priori el segundo aspecto es de que el robot ejecuta primitivas avanzar y rotar que son prácticamente implementables en cualquier robot avanzar y rotar entonces lo que nosotros le damos como el plan que resulta para el robot es una de avanza tanto gira tanto avanza tanto gira tanto ese es el conjunto de planificaciones en el caso del nuevo trabajo también que estamos desarrollando en ese caso si el robot toma las lecturas del telemetro láser para a la vez de que no construye el mapa sino simplemente construye una una parte un mapa parcial de la zona por donde él va creyendo que tiene que trabajar es un enfoque que obviamente en este caso es deliberativo y en el otro caso se vuelve reactivo porque va reaccionando a la nueva información que va acumulando el robot en este caso la información es conocida a priori el método es deliberativo muchas gracias y gracias por la presentación yo quería preguntar cuál es la si quieren para el funcionamiento del robot pasar de unas trayectorias donde avanzan y rotan como ahora a unas curvas cuál es la dificultad que hay que hacer para pasar a este paso y tratar de tener en el desplazamiento del robot algo realmente muy suave de pasar por los puntos así haciendo una curva entre los puntos bueno de hecho en el robot en los robots móviles hay unas curvas llamadas las curvas de Dubin que son de alguna manera son curvas como relativamente o bastante o suaves en su totalidad esas curvas de Dubin son splines paramétricos entonces en sí para para el método no cambiaría nada o sea podríamos seguir aplicándolo sin embargo lo que sí cambiaría es que nuestro detector de colisiones tendría que ser mucho más bueno mucho más bueno para poder ir trazando la ruta e ir determinando si hay colisión y eso lo haría computacionalmente quizás más tardado pero pero contra métodos que usan ese tipo de curvas debiera ser prácticamente competitivo no se ha hecho pero sí se puede o sea nosotros la hacemos que el robot avance una trayectoria recta y que cambie de orientación pero pero en realidad esa esa parte de avance y cambio de orientación se puede trasladar a cualquier trayectoria curva y ahora el primer problema es la planificación el segundo problema que tú mencionas es el control el servocontrol de la ejecución y en ese caso no no podemos pasarnos de usar los sensores al momento de ejecutarlos tenemos que tener un controlador que tenga un buen desempeño que son otros de los temas que trabajan en el laboratorio los chicos desarrollar controladores que sean adecuados para que el robot mantenga la trayectoria que se planeó que ese que bueno en cierto modo va a ser más fácil en el modo reactivo pues en el modo reactivo ahorita en el modo reactivo sigue avanzando en avanzar y rotar pero pudiera avanzar con trayectorias curvas con las curvas gracias hay otros preguntas por favor gracias bueno como se como lo entiendo y como dijo el sistema funciona con un conocimiento propio del mapa por el robot cierto incluso con multirrobot lo cual es impresionante pero que tan lejos considera que se está de que el sistema funcione con alteraciones del mapa una vez ya iniciada la ejecución del camino de la ruta del robot ok de hecho ese es el trabajo que está haciendo mi otro estudiante en el cual en el cual este hay obstáculos móviles y el robot no conoce el mapa entonces los obstáculos móviles en ese momento si puedes llegar a un problema de bloqueo porque llega un instante en el cual tu problema el obstáculo móvil está encima de tu meta pues ya no puedes llegar si no se mueve no se va a llegar y en ese momento pero tú vas a seguir a lo mejor intentando moverte y va a ser una es un problema ahí de complicado de cuando decides que ya se acabó el problema esa es la dificultad principal en los escenarios dinámicos sin embargo sin embargo pues incluso en el caso del multirobot pues es un escenario dinámico porque se planifica pensando en que los robots van a estar cambiando de posición bueno y aparte comentaba ayer con mis colegas hay otros métodos que hemos desarrollado para tratar de mover el robot de que el robot pueda mover los obstáculos dentro de su de su de su este escenario empujándolos por ejemplo ese en ese caso particular los teléfonos móviles tenían ese ese jueguito este cuando eran los hace como 10 10 años que empezaron los robots que era de los pocos que tenían que se llamaba el jueguito del socoban un monito que empujaba cajas o y en una rejilla y se acomodaban para había que llevarlas a una cierta posición y si las movía uno mal se atoraban ese problema también está está ese ya lo resolvimos está resuelto tengo videos pero bueno no sé ahorita hay que respetar el tiempo de los compañeros ¿hay otra por ahí? ¿hay otra pregunta? ¿había otra pregunta? ¿la misma? ok hay una coincidencia en el espacio hay otra buenos días buenos días mi pregunta es sobre ¿qué tipo de visión o censurado usa en la modalidad para para movimiento aleatorio el robot que es el trabajo que mencionaba en un momento mi compañero bueno en el método en el método como les mencionaba el robot no tiene o sea no tiene conocimiento a priori del mapa no usa un sensor como tal los métodos de planificación de trayectoria son así no es porque nosotros seamos diferentes no o queramos resolver el problema de una manera más simple no los métodos deliberativos como es este caso no usan el censado en el caso reactivo nosotros utilizamos el telemetro láser que nos da en los robots incluso en este la cafetera azul que tiene en medio es un telemetro láser ese telemetro láser nos da las lecturas espaciadas a un grado de todas las de las distancias a las cuales hay un objeto enfrente de él entonces en el caso del dinámico del escenario dinámico ese es su censado en el en el caso de que fuera una caja de cristal el robot no la vería y es ahí nada más donde serviría la visión o incluso el ultrasonido pero ese es un caso particular en realidad en cualquier problema de robótica va a ser restringido todavía a escenarios donde tratamos de que las restricciones sean lo menos posibles pero pero no este no son cosas genéricas hay otra por acá de este lado un comentario antes de paso a la siguiente pregunta hablando de las cajas de cristal me recuerdan la puerta del cristal de la entrada a este edificio que a veces como que nos casi chocamos al entrar o salir con apresuradamente es que piensas mucho en tus problemas eugenio que tipo de compilador es el que usa para hacer el sistema o lenguaje de programación ok bueno en mi laboratorio y como la pretensión es usar todo tiempo real pues se usa C y y todas las bibliotecas de computación evolutiva son propietarias o sea son implementaciones propias porque al final de cuentas pues ese es nuestro know-how y eso es lo que nos puede o nos ha hecho también incluso tener algunas aplicaciones de 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 transferencia industrial porque ahí no tienes que pagar regalías muchos de los métodos se los van a encontrar implementados en MATLAB o implementados en hasta en LabVIEW porque ya tienen también muchas posibilidades sin embargo si ustedes los van a querer transferir industrialmente pues tendrían que entender que aunque sus sistema tenga dos resistencias y las dos resistencias cuestan dos pesos si los van a conectar a un puerto de una de un aparato de LabVIEW pues ya entonces el precio se les va a subir dos pesos más el costo de la licencia que va a ser veinte mil treinta mil pesos al año y y eso pues pues aunque uno cree que está haciendo un método barato en realidad es caro es lenguaje C C++ donde se necesita la mayor velocidad C donde se puede hacer C++ si es de imágenes no usamos C++ y este y tratamos de usar en el caso de de la visión que aquí no se utiliza OpenCV que al final de cuentas es licencia licencia este libre ¿no? software libre hay más preguntas no hay me da mucho gusto ver que hoy en día los estudiantes más despiertos que ayer es por ti bueno igual acerca de esto de que programaban y ahora en que implementan los algoritmos tienen tienen embebido estos códigos o lo hacen directamente desde la computadora no no el el robot móvil o sea yo creo que esa es la la misconception principal de la robótica la computadora trae un digo el robot trae una computadora yo veo el robot como una computadora con sensores y ruedas ¿no? y actuadores en este caso el actuador puede ser incluso el mismo ¿no? porque en el problema ese que les digo el Sokoban él es su actuador porque él empuja las cajas ¿verdad? entonces el robot es una computadora con ruedas entonces es una estación que a la cual se podría desarrollar directamente sobre el robot usarla como una computadora y estar conectarle un teclado al robot y estar programando en ella ese no es el workflow correcto ¿no? el workflow correcto es que usas un simulador casi prácticamente cualquier plataforma robótica que compras te la dan con un con un simulador tu código se programa en la plataforma se prueba en el simulador y ya cuando está aprobado pues se descarga sobre el robot y ahora sí se le da enter en el robot ¿verdad? hasta entonces se le da enter en el robot pero se implementa o sea tiene diferentes fases ¿en qué se implementa? depende en qué fase está en la última fase se implementa en el robot se transfiere el programa al robot el robot es una computadora se compila en el robot y se ejecuta en el robot gracias hay uno más buenos días este bueno ya una vez que respondió todas estas preguntas ¿qué tan viable es su real aplicación industrial o simplemente es investigación? porque tenemos en cuenta que falta el desarrollo por ejemplo de obstáculos móviles de tiempos de reacción ¿qué tan aplicable es verdaderamente? ¿qué tan tangible es? bueno depende de tu contexto industrial o sea en un contexto industrial relativamente controlado esto es implementable aquí en este caso es como en algunos lugares donde el robot no interactúa con personas hay escenarios donde así que si hay ahora en un escenario con personas la siguiente etapa es la que es más aplicable industrialmente porque los obstáculos móviles pues pueden ser incluso las personas obviamente pues requerirán otras otras condiciones de seguridad para que ni el robot se atropelle otra persona ni la persona atropelle el robot aunque desafortunadamente cuando la persona atropella al robot pues no lo va no lo va a dañar y al revés quizás sí este entonces en ese en ese sentido en ese sentido sí hay falta esa esa fase de aplicación industrial sin embargo te digo ese es lo hay muelles donde este tipo de planificadores pueden ser ocupados muelles automatizados era una idea original que en el puerto interior de Guanajuato iba a haber un conjunto de vehículos autónomos y es donde empezamos a trabajar en la planificación de trayectorias al final nunca licitaron el proyecto definitivamente no se no se hizo pero en Japón a mí me ha tocado ver donde la planificación es por rieles o sea ni siquiera es que el robot se mueve libremente pero tan solo la gestión del tráfico en la línea de rieles pues ya tiene un índice de planificación entonces te digo la implementación industrial puede darse siempre y cuando las condiciones que tengas sean mapeables al problema en sí mismo en la en la en la industria porque también son de los métodos que generalmente no vas a poder hacer de otra manera yo creo que casi terminamos la sesión de preguntas yo tengo también una por eso quisiera decirlo un poquito si hay otra pregunta no me cedo bueno aquí nada más tengo yo una una duda sí ese robot lo compraron ustedes no tienen ustedes planificado construir ese robot aquí y la duda sería si las partes para construir ese robot o un robot similar para pruebas las encontraríamos aquí en Jalisco o tal vez en México y si tuvieran la capacidad para hacerlo ustedes bueno mira de inicio la construcción de robots no es mi interés como se mencionaba creo que si hubiera empezado hace 20 años a construir robots hoy ya tendría mi robot o sea por lo cual yo no veo difícil que ninguno de ustedes pueda desarrollarlo y comprarlo y tenerlo simplemente lo que sí es cierto es que es una una obra de ingeniería de precisión o sea de precisión porque de inicio tienen que tener actuadores tienen que tener un modelado preciso del robot tienen que tener buenos actuadores buena calidad en los materiales tienen que tener un desarrollo de algún sistema a tiempo real para que gestione las interacciones del sistema operativo de alto nivel con esas ruedas y el ejemplo más simple es Leonardo lo mejor con su apellida Leonardo que trabaja en Paracho en Michoacán y que hacía robots y los vendía o sea los robots de él él hacía robots parecidos a estos sin embargo sus robots no tenían el soporte que tienen estos entonces para él estaba bien porque esa era su línea de investigación y si tú quisieras empezar a hacer robots yo te los compro a ti yo te los compro a ti pero tendrías que darme prestaciones semejantes en sentido de tiempo real en sentido la mecatrónica en todo la mecatrónica en todo construir robots es mecatrónica pero pero sí implica ves o sea ser experto en control ser experto en sistemas informáticos ser experto en mecánica en modelado mecánico simulación porque obviamente me tienes que dar todas esas prestaciones si tú construyes robots esa es la cuestión pero de que encontraría los materiales yo creo que sí y yo creo que podrías dar el robot más barato que lo que lo dan ellos yo acabo de comprar la actualización de ese robot y fueron 100 mil pesos en total de la actualización el robot costó como 450 mil pesos hace 10 años pero eso cuesta ¿eh? un telemetro láser cuesta 100 mil pesos o sea eso o sea pues impacta ¿no? porque ese robot viejo que está y todo vale más que mi camioneta la última pregunta es una trayectoria efectiva ¿cómo se busca? nada más aprueba y error es reactiva tenemos dos coordenadas y entre los obstáculos ¿cómo lo trazamos? porque esa es la base para la optimización es aquí la cuando tú estás en ese el punto de inicio tu trayectoria las abejas las vas a mandar a cualquiera de los puntos rojos esos son los puntos de comida de la abeja comida virtual comida virtual sí, claro de la abeja virtual artificial de la abeja artificial mueve sus alitas virtuales y se mueve hacia acá y se mueve hacia acá a cualquiera de los puntos que están aquí imaginemos que se movió aquí este punto es una mala comida porque hay una obstrucción en su camino entonces él trata de conectar de este punto ese a este no puede es una mala fuente es un este punto está aquí está aquí quería este punto sí ok pero vamos a pensar que en esta aquí fue particularmente bueno el proceso aleatorio y lo hizo avanzar mucho ¿verdad? llegó hasta acá encontró este punto y dice ah ok este tiene una cierta este apertura del escenario perdón que le interrumpo tal vez me permite un indicador ok yo puedo llegar aquí puedo llegar aquí pero ¿cuál de estos puntos yo escojo para acercarme aquí? digamos si lo hago aleatoriamente de prueba y error entonces yo no tengo criterio y eso es lo que me interesa ¿cuál es el criterio? escoger entre los posibles trayectorias aquí ah ok el criterio yo sé que por ejemplo no puedo llegar aquí de un solo paso porque tengo obstáculo pero tengo muchos aquí si me corto un segmento así 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 y bueno es que algo de lo que hace que el método sea eficiente computacionalmente es que se usan aquí es es para el ejemplo aquí hay muy pocos puntos ¿si? aquí hay muy pocos puntos vamos a pensar que tuviéramos dos abejas virtuales exploradoras entonces ellos escogen al azar algún punto de todos los rojos y tratan la función la función de optimización para escoger el mejor como dice aquí el best ese es el que me hace avanzar más hacia mi meta sin colisionar desde el lugar donde estoy entonces si te digo si hubiera sido este y este este no me sirve porque aquí hay una colisión y este si me sirve porque bueno nada más hubo uno que tuvo ventaja pues ya llegué aquí si en el siguiente paso me viera este y este este sería el mejor porque este me avanza hacia mi meta hacia GDXY y este sería descartado bueno descartado entre comillas o sea no sería considerado el mejor porque todavía no este porque está más lejos de mi meta que la otra opción y así en cada iteración pero esta abeja no se muere aquí esta abeja sigue volando a algún otro punto en la siguiente iteración y obviamente pues va va llegando a lo que en la lámina siguiente se dice a que tienes una trayectoria inicial y que después va a ser perturbada creo que se ve mejor en la en la previa aquí o sea esta es una esta es una dos corridas del programa no va a encontrar la misma ruta factible no sé si me explico esa es la idea ok muchas gracias yo creo que terminamos con la sesión de preguntas y los comentarios en este momento quisiera agradecer de parte del centro universitario de los lagos al doctor víctor ayala por su participación y muy instructivo plática con un pequeño souvenir y con el diploma de o constancia me permite y si para leerlo universidad de guadalajara el centro universitario de los lagos nos otorga el presente constancia al doctor víctor ayala ramírez por su valiosa participación como poniente del cuarto congreso internacional de mecatrónica con la conferencia planificación de trayectorias de robot usando computación evolutiva efectuada el día de hoy el 17 de junio 2015 y está firmada por el rector de nuestro centro doctor armando y sacarís castillo gracias gracias